Bien, estamos con Jorge Vitali para que nos cuente, bueno, algunos detalles, un balance de lo que fue una nueva asamblea del Club Unión de San Guillermo. Bueno, Jorge, satisfecho, ¿cuál es la sensación después de una nueva asamblea que han vivido? Sí, buen día. Sí, no, bien, bien, como siempre. Nosotros por ahí se espera mayor cantidad de concurrentes a la asamblea, pero siempre es así, la asamblea no... Pero bueno, no, no, fue todo perfecto, muy bien, fue muy buena la exposición de las subcomisiones, las subcomisiones en esta asamblea son las que cumplen una función muy importante porque no todo el mundo sabe o se enteran todos, por lo menos de la localidad, los logros de las mismas. Entonces es como que ahí cada subcomisión hace su resumen anual, como hacemos nosotros el resumen nuestro, cada subcomisión hace en el resumen y bueno, es realmente muy importante todos los logros, uno escucha los logros, nosotros lo sabemos, pero la gente que escucha los logros de cada disciplina es importante y el sacrificio que hacen para mantener cada subcomisión, ¿no? Jorge, ¿qué me podés decir en relación a otros años que tuvo diferente esta asamblea? Digo, en números, dentro de ese ámbito, ¿qué se puede resaltar? Bueno, nosotros, lógicamente si buscamos lo que es la parte económica, no hay problemas, al contrario, con los aportes de la mutual, los inicios de la sede, eso genera un movimiento importante en la parte de estructura del balance, ¿no? Que da un número importante porque es una inversión importante la que se hace. Si estamos, notamos nosotros, y anoche yo cuando hice la información de lo que es las memorias que hacemos todos los años, hice, resalté un poco la parte societaria. La parte societaria es una parte que se está manteniendo, no podemos tener en una, o sea, no es que no podemos tener, lo tenemos, pero con una ciudad de 10.000 habitantes, tener 1.700, 1.800 socios. Que debería como mínimo duplicarse. Como mínimo duplicarse. Y digo, ¿qué análisis hacen de eso, Jorge? Digo, ¿esa es una falencia? ¿Lo toman como una falencia? ¿Lo toman como van a hacer hincapié en eso a partir de ahora? ¿Van a buscar estrategias? Estamos. Perfecto, lo que me preguntaste. Nosotros, lógicamente, le dimos todas las posibilidades. Tenemos las becas que nos da la mutual, que eso no hay otra, decir, bueno, esto, no, porque no, no, vos venís, la mutual te beca. O sea, no sabemos. Entonces, hemos, todavía no está puesta en marcha esto, es una cosa que tuvimos una propuesta de una empresa en la cual se dedica a estos temas. Para ver... Como el marketing. Exactamente. Exactamente. Parte de gestión, a ver qué parte podemos llegarle que nosotros por ahí no sabemos o no podemos buscar o encontrar, mejor, porque la buscamos pero no la encontramos, de qué dependen todas esas cosas que no podemos tener más deporte, porque tenemos todos los deportes que quieras elegir los tenemos acá, las instalaciones, las estructuras que tenemos es importantísima, mejor no la podemos tener, así que es difícil entender. Entonces, vamos a ver si podemos encontrarle algún resultado a través de esto que todavía no está contratado, es una propuesta que no hay... Es una posibilidad. Es una posibilidad que estamos buscando. Eso es lo que nos preocupa, nos preocupa porque los gastos son importantes, los gastos de mantenimiento son importantísimos. Nosotros tenemos muchas obras, pero después hay que mantener las obras. La mutual nos ayuda, es importantísima, sin la mutual no podríamos, eso es una cosa lógica, no podríamos seguir. Pero de todas maneras no nos satisface solamente eso, nosotros queremos tener más deportistas, más chicos, más gente del club. A lo mejor tenemos hasta una cierta edad y nos falta por ahí encontrarle la vuelta quizás a la gente mayor o encontrar alguna actividad para la gente mayor, a lo mejor fallamos en esto. Pero bueno, estamos preocupados, pero estamos trabajando para tratar de mejorar eso. Jorge, ¿cuándo puede haber novedades sobre eso que contabas, de que se puede implementar ya para tratar de captar más socios? Bueno, esto es una propuesta que la recibimos, la plasmamos el otro día a través de una conversación que tuvo un señor que vino, había venido por otros motivos acá al club y después habló con el presidente vía telefónica, bueno, de ahí se hizo, se mandó un mail con la problemática que teníamos nosotros, social, y bueno, esta gente no ha contestado, así que eso se está viendo, se vio el martes pasado. ¿Es una empresa? ¿Cómo es? ¿Una empresa? De gestión, exactamente, de gestión. ¿De dónde es? ¿De dónde? De Córdoba, de Córdoba. Pero eso se está analizando, se está viendo, eso se manejaría con un trabajo de talleres que ellos vendrían haciendo, con la gente de la comisión directiva, y después harán unos análisis y nos darán las propuestas que ellos, o las sugerencias para encarar. Eso habla de que uno está, más allá que está conforme, pero está preocupado, porque lógicamente con este club que tenemos, único club, con las instalaciones que te decía, la estructura que tenemos, tendríamos que tener más. Y eso es importante, porque nosotros tenemos un plantel de profesores muy importante y lógicamente tenemos un costo importante de profesores y las cuotas que cobramos por ahí, estamos ahí anivelados con respecto a lo que pagamos, y después tenemos todos los otros gastos que la Mutual nos da un tanto por eso. Creo que es un problema social, ¿no? El hecho de participar, ¿eh? No solamente pasa en el club, pasa en muchos lados, ¿no? Mira, nosotros anoche también hablamos de esto, la parte de los carnavales. La parte de los carnavales... Nos flotó mucho. Claro. Nosotros ya están trabajando para los carnavales las mujeres, el grupo de mujeres están trabajando para los carnavales. Te imaginás de acá hasta enero que vamos a hacer los carnavales. Trabajan, invierten, el año pasado 300.000, este año van a invertir 400.000 pesos. Y los resultados, la gente, hay muy poca gente. O sea, no acompaña el público, digamos, de San Guillermo, me parece a mí... Salvo este último año que... Más o menos, más o menos. Pero es difícil, es difícil. Me parece que San Guillermo, por ahí, en la localidad, no sé si yo te puedo decir que no sabe apreciar lo que hacemos, pero me parece que es mucha inversión la que tenemos que hacer. Es importante la inversión que hacemos, es importantísima la inversión que hacemos. Pero bueno, estamos esperando. Lo que pasa es que tiene que acercarse la gente al club, en el sentido de si tiene alguna duda, si tiene algún problema. Nosotros, si lo podemos solucionar, se lo solucionamos. Nosotros no le quitamos el ingreso a nadie, en él y prohibimos el ingreso a nadie. Tenemos esas becas que son importantísimos, el aporte que hizo la Mutual del Club, que nos viene ayudando. Sin ellos, ya te vuelvo a reiterar, sería imposible. El pago de viáticos. El pago de viáticos, también la Mutual nos da un porcentaje para pagar los viáticos, porque los viáticos, al tener tantas actividades, y tenemos distancias muy importantísimas, el atletismo viaja a Mendoza, el volei también viaja el fútbol, el basque, es importante. Y eso es difícil. Entonces, la Mutual en eso nos está ayudando. Pero de todas maneras, lógicamente, nosotros quisiéramos encontrarle o generar nuestros propios ingresos a través de las cuotas societarias, porque no tenemos otro, o hacer algún otro evento importante. Pero los eventos que ya te digo, lo que por ahí fuerte que nos puede solucionar algunas cosas a nosotros económicamente, son las fiestas de cena de egresado que hacemos a fines de año. Esos son los únicos eventos que tenemos. No tenemos más el evento bailable que teníamos antes, por problemas, lógicamente, estrictamente, bueno, que no estamos habilitados. No habilitados para hacerlo, sino el origen del club no permite tener, como si fuera, en el caso de la confitería bailable, el club tiene que ser Unión Cultural y Deportiva, pero no tener ingresos por otra... Es simplemente de los socios, darle a los socios, pero no podemos tener... No es un comercio, esto no es un comercio. Entonces, por ahí tenemos dificultades. Entonces, solucionamos eso, dimos de baja todo y está perfecto, y trabajamos, pero nos cuesta, nos cuesta. Algunos implementan algún bingo, pero bueno, en eso estamos también, en eso una propuesta que también estamos evaluando, de la concreción de algún bingo, pero bueno, esto seguimos adelante a través de la Mutual y con la fe de poder ir solucionando los problemas. Jorge, la última. ¿Cómo ha sufrido alguna modificación los cargos de esta nueva Asamblea? Digo, ¿cómo se han reubicado? ¿Hubo alguna reubicación de cargos? Sí, un solo cargo se cambió, pero siguen las mismas personas, y sí, los titulares que tienen el periodo de un año. Yo te voy a leer, entonces, para el periodo 2017-2018, bueno, como presidente continúa Elioni Marcelo, vicepresidente Parola Agustín, secretario Martina Marcelo, prosecretario de Marchi Ariel, tesorero Taylor Alfredo, protesorero Gili Aníbal. Vocal titular primero, Triunfetti Rubén, vocal titular segundo, Besón Emanuel, vocal titular tercero, Minetti Juan Bautista, suplente uno, Notamarco, suplente segundo, Slau en el Elvio, suplente tercero, vocal suplente tercero, Kili Daniel, y síndico titular, Simón Taylor, y síndico suplente, Vitali Darío. Jorge, como siempre, muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes, muy amable a ustedes. Gracias a ustedes, muy amable a ustedes.